Bueno, hice lo que hace mucho tiempo quería hacer acá en Nueva York. Y tenemos que hablar. ¿Escucharon bien? No escucharon bien, leyeron bien el título del video. ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Henry, yo vivo en Nueva York y hago contenido aquí. Hemos empezado una nueva serie de cosas, nuevos videos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, sí, la semana pasada me atreví a anunciar algo que siempre quise hacer. Era poner un colgador en la calle y ver si la ropa mía se puede vender. Muchos no saben que yo tengo ropa porque he hecho una mala comunicación haciéndolo. Hoy día me he pasado toda la mañana, toda la mañana, doblando, etiquetando, viendo qué llevar el día de hoy. A ver, hace mucho tiempo abrí una marca de ropa, mi ropa, mi marca, siempre quise tenerla. Y dije, es el mejor momento. No lo sé, pero nunca va a ser el mejor momento. Así que lo decidí hacer y me fue bien. Pero lo dejé de comunicar porque comencé a viajar y comencé a hacer videos y la ropa la dejé a un lado. Hasta este año que me prometí a comprometerme a hacerlo, a vender más, a hacerla crecer, porque es algo que me gusta mucho. Y dije, ¿por qué no usar una de las calles más concurridas de Nueva York, como es Times Square? Poner un colgadorcito con toda la logística del mundo y anunciarlo en redes sociales que lo vamos a hacer. Y así fue. Y ha tenido una... ¿Cómo lo puedo decir? A ver, solo para aclarar. Al decir simbólica es porque yo solamente fui para hacer un video y ver cuánta gente aparece, si hago bien la comunicación. Quería ver la calle, cómo se trabaja en la calle, el esfuerzo, el calor, el verano, la interacción, el comportamiento. Porque para ser vendedor en las calles de Nueva York necesitas una licencia especial, un permiso que yo no lo tuve. Por eso hice todo esto que era una tienda de ropa. Ustedes entienden, ¿no? Para que no creen confusión. Entonces lo que están viendo aquí, todo lo de aquí, pues es lo que me está quedando. Miren, ¿ven? Ahí está. Está mucho más lleno. Ahora está bajando de a poquitos. ¿Por qué? Aquí lo tengo todo ya dobladito, etiquetadito y separado por tallas. Ahora viene el tema, es transportarlo. Yo estoy acá un poco más de media hora, 40 minutos, a Times Square. Y acá ven el colgador. Este colgador es súper fácil. Es bastante flojito, la verdad. Pero es lo mejor que conseguí para el dinero que quería pagar. Entonces este colgador el día de hoy nos va a ayudar mucho. Acá voy a colgar las cosas. Se supone que va a ser así. Actualmente son las 11 y 52 y yo tendría que estar en Times Square seteando todo antes de la 1 o a la 1 y algo. Concierto. Tenemos problemitas. Sí, estamos con una ola de calor. Ahorita mismo estamos a 32 grados. Parece que va a llover a las 3 y eso puede espantar a mucha gente. El segundo gran problema es que estamos en la calle. Así que puede venir un municipal y nos puede sacar a patada de ahí. No creo que sea tan así, pero vamos a intentar amagar. Porque va a ser por 4 horas. A ver, esto es completamente para hacer un video y también para vender. Pero es más para ver qué se puede lograr. No recomiendo a absolutamente a nadie que lo haga sin el permiso adecuado. No quiero que después yo lo viaje en rehaciéndolo. No, esto es una cosa de 3 o 4 horas esperemos. A ver, el miedo en general con hacer estas cosas es que la gente no aparezca. Porque yo lo comuniqué directamente por Instagram, TikTok, Facebook, no mucho en YouTube. Es diferente, ¿no? Porque son redes sociales completamente distintas. De consumo distinto y de comportamiento distinto. Entonces estoy haciendo muchas pruebas en otras redes sociales. Por eso me han visto publicando menos aquí. Pero tenía que confirmar o desconfirmar cómo funciona el tema digital. Me gusta un poco. Todo esto en esta mochila de acá. Y la idea es al final del video decirle cuánto hice, ¿no? Cuánto generé. Esto es solamente la ropa. Conozcan a la ratita, a ver. La ratita nos va a ayudar el día de hoy a grabar. Porque claramente yo tengo que estar pendiente de la venta, de la ventana. Mira, está tan emocionado que se olvidó de sacarle. Ahora sí. Y él me va a estar ayudando a grabar. A que no me cogoteen por ahí. A que no se acerquen mucho o pueden tumbar las cámaras. O sea, lo que tenemos que hacer, hacer que se vea como si fuera un photoshoot. Ajá. Que no se vea como si fuera una tienda en la calle. Porque pueden venir los municipales ahí y decir, ah, ¿qué estás haciendo acá? ¿No? Mueve el triplo. Claro, entonces mover así, tú acá, tú. Como hacer una cosita ahí. Porque si no, pues... Brother. ¿Vamos con la mejor actitud? Sí, claro. Vamos a volar todo eso. Rápido, así. Un, dos, tres. Desaparece toda la ropa. Mi problema ha sido hace un año que de idea a la ejecución me perdía siempre en el medio. Y terminaba no haciendo nada. Ahora dije, ¿sabes qué? Tengo una idea. Voy a ejecutarla. Compré el rack en Amazon y dije, lo voy a hacer este sábado. Lo comuniqué el miércoles y dije, muy poco tiempo, pero también para ver el tema y la respuesta. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. A ver, lo interesante de todo esto es que... Claro, con poco tiempo de comunicación y sin que la gente pueda organizarse, pues lo hicimos, lo hice, le dije a un amigo a la ratita y comenzamos a setear la tienda, claramente lo dices a una hora y la gente llega después, es normal, pero yo conté con que iba a estar de 4 a 6 de la tarde, el calor y la lluvia era insoportable. ¡Gracias! 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 Donde va a llover, eh? Si quieren ver más, ¡vengan! Acá está... desde el Bronx ha venido, eh? Sí, desde el Bronx. ¿Qué parte? ¡Portem Road! ¿Portem Road? Sí. ¡Ah, está bien! Gracias por venir, eh! ¡De nada! ¡A comprar! ¡Bien! ¡¿De dónde no vienes? ¡A allí! ¡Ah, de New York! ¿Qué parte? Yo soy de Lima de San Miguel. Y de New York. Sí, gracias. La directora del distrito de San Miguel. De Queens. De Queens. Northern Queens. Northern Boulevard. 72nd and Northern Boulevard. Ah, eso me parece. Ajá. Sí. Es ahí. Ajá. Un gusto de conocerte Henry en persona por fin. Aquí del Bronx. Desde el Bronx. De Venezuela soy yo, brother. Qué grande, eh. Cuánto tiempo acá hay en Nueva York? Cuatro años ya. Ah, bastante ya. Sí, cuatro años. ¿Cómo te trata la ciudad? Eh, ¿cómo? ¿Cómo te trata la ciudad? Me encanta. Este es mi hogar ahora. Gracias por venir, eh. Sí. Ahora sí comenzó a llover oficialmente. Hola, ¿cómo estás? Sí. Oficialmente comenzó a llover. Los saludo desde aquí con 34 grados. Ayer no pude cerrar el video. Porque llegué insolado, cansado. Y me eché a dormir directamente. Entonces estoy haciendo el cierre el día de hoy. Claves para entender por qué lo hice en este lugar en la 47 y Broadway. Porque está muy cerca de Times Square. Básicamente es Times Square. Pero no quería interrumpir el tráfico de gente. No quería ponerme en ningún lugar donde pase mucha gente. Que es lo contrario a lo que tú querrías cuando tienes una tienda en la calle. Quieres vender más? Te voy a verme a más gente. Entonces yo no digo. Entonces yo no. Porque, digamos, tengo una comunidad. Avisé a la comunidad digitalmente. Y sabía que iban a llegar al lugar donde yo les decía. Aunque es más escondido, más difícil. Pero bueno. No quería causar más alboroto de lo que hay en Times Square. Y además, pues, legalidad. No es legal vender sin permiso en la calle. Legalidades en Nueva York. Todos lo hacen. Pero yo no quería hacerlo de esa manera. Solamente quería probar esto de lo que estamos hablando. Y comienzo a llegar a la gente. Comienzo a llegar a la gente, la verdad. Es el ocaso, de verdad. Jala mucho tu forma de hacer contenido. Porque yo hago contenido. Y estoy recién, ¿no? De la forma que quiero hacerlo. Entonces para mí, ahorita está, digamos, invertir en esto. El micrófono. ¿Me entiendes? Y prácticamente es como que es la primera vez que lo estoy usando ahorita. Hablando. El contenido que voy a hacer. Exacto. Contigo. Entonces es... Esta es la última, ¿no? Sí, sí, sí. La que tiene inteligencia artificial y se mueve. Sí, sí, sí. Es lo ocaso, ¿ah? Con cariño para ti, para Megan, que sea un... No voy a tener su santo. No voy a tener su santo. No voy a tener su santo. Una pareja perfecta. O sea... Yo soy mi pareja, pero como... Que se vaya muy bien. Que me introduzco desde aquí. ¿Sí? 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 ¡Mira! ¡Esta broma! ¡Está broma! Está derretido el chocolante, mire. Me voy a comprar el chocolante para... Específicamente para hacer esa toma, mire. Lo que es invertir en los videos. Yo llevo 4 dólares invertidos en el video. ¿Cuánto cuesta esa mierda? Podés ponerlo en una posición así como para que salga bien para el video. ¿Saben por qué estoy contento? porque mucha gente me saluda, me felicita, me sorprende con palabras en internet. Pero también muchos que hablé ayer me sorprendieron con las mismas palabras y el cariño y el amor. O sea, cara a cara. A veces, debo ser yo, que no soy tan directo para decir las cosas, soy menos emocional quizás. Pero a veces me lo decían y yo no sé cómo reaccionar. Estoy mejorando en esa parte. Pero yo estaba como que, gente, gracias por hacer todas estas cosas. Nos das como un panorama que sí se puede lograr cosas. Y yo, claro, no te das cuenta que con ciertas acciones estás motivando, inspirando de cierta manera. No a hacer nada en la calle, pero a emprender, a, no sé, a empujar el carrito que a veces se pone cuesta arriba todo, ¿no? O parece ser. No, 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 no. Y vamos a llegar al tema del dinero porque sé que quieren saber cuánto vendí al final que ya sé tan curiosos. La idea mía siempre fue ver cuánta gente llegaba, cuánta gente realmente conectaba con el mensaje que yo mandaba. Y mientras que pasaba el tiempo, comenzó a llover, paró de llover. Fue lindo porque fue muy desorganizado a mi parte, pero la gente llegaba, se iban otros, se llegaban otros y medio que se reemplazaban y yo podía conversar con todo el mundo. Aquí yo quiero darle mi sinceras admiración y honesta admiración a los vendedores y a los que trabajan en servicio. Claro, atender a mucha gente es cansado, ¿no? Porque todo el mundo llegaba con una sonrisa gigante, yo abrazando y poco a poco tú das la energía a cada persona que va viniendo y se va yendo y el siguiente llega con una energía mayor y tú tienes que estar, pues, al nivel. No puedes estar apagado. Eres un vendedor. Yo era un vendedor. Estaba promoviendo mi negocio en la calle. Entonces tenía que estar con el mejor ánimo del mundo. Estaba feliz, estaba contento. Paró de llover y todo. Acá sigue fuerte, sigue fuerte acá en la rata. Ya estaba con la cara caída, ya está aquí el sol. El sol está que lo mata y todavía quedan cositas. Son las 5 de la tarde. La verdad que ya estamos un poco cansados. Ha venido muy... ¿Cuánta gente habrá venido ya? 20. ¿30, 20? Sí, ¿no? Ha venido un poco de gente, la verdad que sí. Pero lo bueno que ha sido intercalado. Así que han llegado desde las 2, 2 y media, 3, 4, 4 y media se han ido porque el calor, felizmente ahorita está el clima y está rico. Así que la gente puede salir a la calle, ¿no? Te lo agradezco muchísimo. No sabía que iba a venir tanta gente. La verdad traje un montón de ropa. Lo que sí fallé es que traje los hoodies, las capuchas y hacen calor. Pero yo pensé más en la gente que viene del invierno en Sudamérica. Pero la gente que vive acá no quería hoodies. Entonces ahí voy aprendiendo, pues, ¿no? Qué tipo de producto quiere traer algo acá en el lugar. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Buenazo, ha sido... Sí, acá la rata está de camarógrafo, ¿ah? Yo tampoco no me la esperaba. Ha venido bastante gente. He estado ahí grabando buenos momentos. Muy próximamente vienen nuevos colores, ¿ah? ¿Y qué aprendiste? A ver, esto me sirvió para darme cuenta que las temporadas son importantes. Las temporadas son muy importantes. Y la gente compra más de acuerdo al clima donde está en el momento. Es increíble. Puedo estar equivocado, pero eso es lo que saqué ayer. Al menos con mi análisis de venta, ¿no? La Pro, si estás solo a las seis. No, me voy a pedir un rato más igual. Para Sonora, México. Se acabaron todas. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Cómo es eso? De cada uno. ¿Cómo es tu nombre? Diego. No sé por qué elegí esta toma así, pero me gustó. Me gustó. Y ahí acabó el día, chicos. Acabó el día conversando. Y acabó el día. Después de seis y media nos fuimos más o menos para la casa. Dejé a Diego, la ratita que ven, seguirlo. El fotógrafo en Times Square y toma fotos impresionantes. Siempre me ayuda cuando estamos haciendo cosas así locas en la calle. Y él es de las personas más positivas del mundo. Hoy día vamos a vender todo. Y volví a la casa, muerto. Descansé. Y hoy día me levanté y dije, ¿saben qué? He analizado la situación. Y estaba... He analizado la situación. Y fue un éxito para mí. Hice un poquito más de 700 dólares. Y más que eso fue conocer a la gente, ¿no? Conocer a la gente. Aprender cómo se vende en la calle. Lo difícil que es vender en la calle. Más en verano. Te puede tocar lluvia. Te puede tocar sol. Es cansadísimo. Mover las cosas. Sea la situación que sea, pues es complicado. Pero bueno, ahí tuve la experiencia. Y pudo ir muy mal. Como pudo ir demasiado bien. Yo tomo todo como aprendizaje, gente. Así que nos vemos en las próximas ferias de Henrik. Espero que sea mi cumpleaños. Que sea un mes más o menos. La quiero hacer. Vamos a ver si consigo un local. Ya me validé que puedo hacer algo así. Y va a llegar gente. Ese es el tema. Que cuando agarras mucha confianza y tus sueños se van cumpliendo. Es imposible parar un soñador. Y bueno, yo voy cumpliendo sueños de a poco. Y va a ser cada día más difícil a que tenga más miedo de hacer cosas, ¿no? Gracias a todos por venir. Gracias a todos los que llegaron ayer. A los que no pudieron. Y me escribieron. Van a haber más fechas. Seguro que sí. Voy a ver si lo hago con menos sol. O en un lugar cerrado con aire acondicionado. Espero que alguien me vea y me diga. ¿Sabes qué? Te ofrezco este lugar. Sería genial. Y si no, pues salgaremos a la calle a seguir aprendiendo. Nos vemos chicos. Gracias por ir a la tienda. Gracias por el video. Y el cuello. Mira, no les digo que estoy tomando decisiones cada día peores. Hacer estos parrigas me están jodiendo. El cuello. Querubines. Hay mucha gente que se ha unido a los querubines. A mis suscriptores premium. Para ver el podcast con Megan. Gracias también a ustedes. Y voy a poner mucho más contenido pronto. Y arriba Perú. Que estás jugando a la Copa American. Ojalá que jueguen mejor este partido, ¿no?